Hola, buenas queridos suscriptores y bienvenidos al nuevo capítulo de ART Vegetta, ¡cúbrete! ¡Oh! ¡Muy buena, Fargan! ¡Madre mía! ¡Es que ahora somos! ¡Fargan, cúbrete! ¡Vaya! ¡Cúbrete, Fargan! Vale, me acabas de reventar los guantes de metal ¡Para, Fargan! Me acabas de reventar todo el trajecito de metal Y espérate que me has dejado a mitad de vida ¡Perfecto, Fargan, cúbrete! ¡Cúbrete! ¡Ya está, lo ves! Yo sí que lo hago, tío ¡Asqueroso eres! Tienes que madurar un poco ¡Cúbrete! Cuando quieras, cuando quieras tenemos un combate, Fargan Cuando quieras Pero si me avisas como yo te aviso Si me avisas como yo te aviso, ¡perfecto! Para el siguiente episodio, combate Bueno, y hablando de combates Los dioses, que no tienen que ver ¿Han preparado algo muy especial para este episodio? Según me han comentado por el pinganillo ¿Qué han preparado? Bueno, lo verás a continuación Porque hoy se viene un día que vas a flipar en colores Sí Que están súper contentos porque en el anterior episodio, que para quien no lo sepa fuimos a por un T-Rex Nos quedamos bastante cortos de flechas Y no lo han dicho Que se necesitan unas ciento y pico flechas que impacten, Fargan Sobre todo lo importante es que impacten Que impacten, muy importante Sobre todo es muy importante que el jinete que te lleva Te lleve bien también Muy importante Y que se suelen los mocos en mi vídeo Es más importante todavía Y por eso el jinete Tuvo que cambiar y conducir yo Porque si fuese por ti Todavía estábamos dando vueltas Y mirando para donde lo tenemos que mirar No sé de qué me estás hablando, Vegetta, la verdad A ver, Vegetta Vamos a ver Sí Eh, a ver Lo que vamos a hacer Los dioses Nos quieren echar una maldición ¿Vale? Nos quieren echar una maldición Entonces Sígueme Porque nos han dejado aquí Una Una nota ¿Vale? Con Un cofre ¿Qué esconderá el cofre, Vegetta? ¿Quieres poner tu la voz de los dioses? Sí Vamos con ella ¡Cúbrete, Vegetta! ¡Me cago en tu vida! Me ha destrozado toda la armadura, Fargan Vete, vete y repárate todas Y tendrás que reparar Vete y haz como yo Repárate la mientras yo leo esto Repárate toda la armadura Pero casco y todo ¿Vale? Quieto 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 Voy a leer, ¿eh? Lee Cuando te metas en casa Cuando te metas en casa, Leo Vale Los dioses dicen Si queréis evitar Una terrible maldición ¿Qué hace? Que te estoy viendo Seguir las indicaciones De las notas de la caja ¿Vale? Entonces Voy a coger las notas de la caja No sé por qué los dioses No sé por qué los dioses Ahora les ha dado Por ponernos una maldición Con lo bueno que hemos sido Pero bueno A ver, vamos a coger las notas Que están supuestamente en orden Nos han dicho los dioses Porque hablamos con los dioses De vez en cuando Sí Nos tomamos un par de copitas Y hablamos con cualquiera Vale, perfecto A ver, Vegetta Vamos a coger las hojas estas Veamos, veamos Veamos, a ver ¡Molestas! ¡Cúbrete! ¡Vegetta! Me cago en tu vida ¿Cómo me lo ha dejado? Ya me ha roto Ya me ha roto casi todo el equipo Lo que me ha roto eso es Me ha roto casi todo A ver, Leo A ver Molestas Estoy hambriento Tú eres tonto, Fargan ¿Por qué has cogido las notas? Sabía que leerlas Según que estaban en el cofre Que no, que no, que no Que tenemos que cogerlas Porque nos vienen las coordenadas A ver Molestas Vegetta Y Fargana Molestas Nos llama ¿Sabes? Como no paramos de cagarla Y tiene que venir cada dos por tres Tú ayudarnos A ver Molestas Vegetta Y Fargana Veo que Decidiste sobrevivir A la prueba de los castores Así que Si no queréis que una terrible maldición Recaiga sobre vosotras Tenéis que traerme el artefacto de él Fargan, Fargan, para, para Acércate aquí a los tambores Para darle más emoción al momento Sí, sí, darle la emoción con los tambores Venga Al artefacto de él Y ahí se para, ¿vale? Ahí Vendrán a los tambores para darle emoción Vale Preparado Sigo leyendo Sigue dándole a los tambores El artefacto de él Las coordenadas De sus cuatro entradas son No, el artefacto del inmune Supongo que será, ¿no? No sé, Fargan, si esto está leyendo El artefacto del Bueno Vamos a pensar que estará así bien El artefacto del inmune Las coordenadas De sus cuatro entradas son Y bueno, nos dan unas coordenadas Os he dejado las recetas De las posiciones Que os serán más útiles Para superar esta cueva Y también Os dejo Una tecnolog IA futurista Ya que veo Que no tenéis la capacidad Pulmonar suficiente Para enfrentaros La verdad es que los porretes Nos han dejado tocados A la chica de chica Enfrentaros al reto Sin ayuda Ah, por cierto Sé que se me olvidaba Las cuevas son Somníferas Así que llevaros Algo pa Para combatir el sueño Atentamente Vuestros amados dioses Darle like al vídeo Si queréis más misiones Y dejar un comentario Ideas de misiones Que los dioses También nos fijamos En los Leak ¿Qué es? ¿Vale? Y luego tenemos Una bebida Una bebida Que lo que hace Es una poción de salud Y tenemos La receta De la sopa de Lázaro No conocemos a Lázaro La verdad No necesita la buena Sí, el de Lázaro Precio es único Ah, vale Pues el de Lázaro Pues nos vamos a hacer Esta receta Porque Lázaro Nos aumenta La capacidad pulmonar Que la vamos a necesitar Porque por lo visto La cueva es acuática Pero no solo vamos a necesitar Hacernos esta sopa Exquisita ¿Vale? Vamos a necesitar también Tener un dinosaurio O animal acuático ¿Vale? Entonces Hemos optado por los castores Los castores A los que le robamos todo Esta vez Nos vamos a hacer amigos de ellos Fueron nuestros enemigos Y ahora van a ser nuestros amigos ¿Vale? Y los trajes esos Nos tenemos que poner Cuando vayamos a la cueva ¿No, Fargán? Cuando vayamos a la cueva Nos tendremos que poner Esos trajes de buceo ¿Vale? Que también los vamos a... Que cagada acabas de echar ¿Eh? Que te crees que no te he visto Sí, pero la voy cogiendo todas Vente, Fargán Vente, vente Has acuecado el culo y todo Para cagar, ¿sabes? A ver Todas las cagadas Las estoy trayendo aquí Vale, vale Perfecto Sí, sí Ahí hay... Ah, por cierto Espera, espera, espera Por cierto Fertilizantes Poco se habla Porque se habla De que ya tenemos Este fertilizante aquí Que es mezclando Cagadas con paja Cogemos este fertilizante Este fertilizante Este fertilizante Este fertilizante Porque otra cosa no Pero cagada Nos sobra Lo pones aquí, exacto Cagar Otra cosa no Pero cagar Vale, lo ponemos aquí El fertilizante Accedemos al inventario Y con esto Ya tenemos fertilizante Ahora sí No tenemos nada plantado Vegetta ¡Vegeta! No hay nada plantado La verdad Mira como me ha puesto La pechera, tío Que la tengo que reparar otra vez Vale, no hay nada plantado Vegetta, planta algo Porque no tenemos nada plantado Lo planto, lo planto Vale, a ver Vamos a ver Y por aquí Voy a comer Vale ¿Y qué necesitamos? Aparte de esto ¡Qué asco das! ¡Qué asco das! ¡Qué asco das! ¡Qué asco das, de verdad! Me voy a reparar la armadura Que te voy a reventar, tú A ver Vegetta Importante Necesitamos hacernos El... Si te voy a pillar Vegetta Ya te pillaré En tu momento Ya verás cuando estoy grabando Este episodio Y explicando las cosas Vas a flipar A ver Vegetta A nivel 30 A nivel 30 Tienes que aprender ¿Vale? Nivel 30 Vete a... A los engramas Y a nivel 30 Necesitas aprender una cosa Que se llama A ver si digo a nivel 30 Grappling Flaregum ¿Vale? Grappling Flaregum ¿Vale? Eso a nivel 30 ¿No? Si Eso a nivel 30 ¿Vale? Lo tienes que aprender ¿Vale? Vete cogiendo el trike ¿Vale? Porque vamos a necesitar Para la receta De la sopa de Lázaro ¿Vale? He tocado un botón Y no sé qué he dicho A lo mejor he llamado a todos los dinos Y se están caídos por el lado Creo que sí Creo que sí Vale Para la receta Necesitamos Tres porciones de carne cocinada Cinco patatas Cinco de maíz ¿Vale? La semilla de maíz La necesitamos farmeando con el trike Y las patatas también Una de mejo berries Media cucharada de narcóticos Sumergirse en agua Cocinar en una olla ¿Vale? La olla ya la tenemos Es donde tengan la olla No metan la cabeza Exacto Vale, perfecto Vale Vale, perfecto Fertilizante germinando Ah, vale, ya está aquí No, no El fertilizante no queda Porque he cogido yo todo, ¿eh? Sin fertilizar El fertilizante no queda, ¿eh? ¡Cúbete! ¿Cómo no estaba ahí? Te estaba esperando Detrás de una esquina Tú Lo peor es que te he visto Lo peor es que te he visto Y digo Voy a meterme Y me voy a dar la vuelta Pero es que ha tardado Tanto de hacer la acción De meterse y salir Vale Escucha, vamos Escucha, escucha Vamos a cocinar comida Uf, tío Me ha dejado la armadura Esto en la parque Vale, para, para Párate Que con la tontería Nos vamos a romper Toda la armadura Venga Escucha, vamos a cocinar comida Vamos a cocinar comida Que yo no tengo nada de comida Vale, vale Marqueta, párate Párate Vete Coge el tri Coge el tri Coge el tri Coge el tri Y vete a farmear Para conseguir las Las semillas de la patata Y eso, vale Voy a intentar Ir construyendo yo El gancho, vale Vale, me voy Trabajo en equipo Venga, vete Que te vayas Que te vayas Que te vayas ya Mata A ver Que necesito Para crearnos esto A ver Bueno, es donde se crea Para empezar Creo que se crea Directamente aquí Vale, se crea Directamente aquí Grappling Vale Cristal Fibra Fósforo Lingote Y pólvora Cristal Fibra Fósforo Vale Cristal Fibra Y fósforo Vamos a ver Cuanto cristal Y cuanto fibra Y cuanto fósforo Vegetta, quédate con esto En la cabeza, vale Si, a ver 100 de pólvora Pero si necesitamos pólvora No tenemos pólvora 100 de pólvora 400 de fósforo Vegetta Pica piedra Y Y Silex Vale, también Eh En casa hay 400 de fósforo No, no Estoy, estoy Estoy picando Pero está Lo voy a gastar Necesitamos más piedra Vale 100 de pólvora 400 de fósforo 500 de piedra A ver la pólvora Bueno Creo que abajo había No, no, eh Es que cuando he escondido la puerta Estaba ya Quieres irte Quieres irte Pero no está abajo Abajo ¿En serio Te habías escondido Hasta ahora Y te estaba haciendo todo Menuda rata de cloaca Es que menuda rata de cloaca eres, hijo Vale Voy a coger un dinosaurio yo ¿Vale? Me voy a ir a picar yo también Porque te vas a necesitar ayuda A ver Furia Te voy con furia No, no Furia déjala Furia la he cogido Como me des Te la reviento Como me des Te ahogo en el agua Te lo juro, eh A ver ¿Cómo se coge esto? Con esto se cogía piedra ¿Vale? Mucha piedra Necesitamos Vale Semillitas De momento ninguna de trigo, eh Fargan Aviso Pues pica, pica Esta piedra ¿Qué pasa con esta piedra? ¿Vale? Picando Yo sigo picando Piedra y silex Muy importante, ¿vale? ¿Tenemos agua? Sí No, no tenemos agua En las botellas, eh Yo sí, yo sí Hablo por ti Voy a ver Eh, Vegetta Necesito comer, tío Vale, vale Enhorabuena, Fargan Que mates algo Mata a ver si puedes matar algo Y hacernos comida Bueno, ¿algo más, Fargan? Eh, nada más Yo estoy picando, eh, también, eh No te quejes Estoy aquí, vamos Picando silex Como si no hubiera mañana ¿Pero tú silex o no lex? Vale, sigo picando Mucho silex 80 Más silex Vale, voy a ver Cuanto puedo hacer Crearme con esto Oye, semilla de trigo Ni más sola, Fargan Sigue, sigue Sigue, sigue con el Sigue picando Toma, cagarrón Que acabo de echar Vale Me bajo aquí Bueno, narcóticos Hemos para Vamos Para dormirte a ti Que no es poco Vale Voy a subir Voy a hacerme eso A ver ¿Dónde me lo estaba haciendo? Creo que aquí No Aquí Y la pólvora se hacía con silex También Que creo, eh A ver Más silex Piedras Vale, yo sigo aquí, Fargan Como si no hubiera mañana Eh Fabricar cantidad Yo que sé Fabricar 290 300 400 Vale De momento Tenemos 400 Vale Lo voy a meter aquí Esto ya no se toca de aquí ¿Vale? 400 No, me lo voy a llevar yo A ver 400 Me lo quedo yo Perfecto Por cierto, acabo de picar metal también Lo podemos hacer en la forja Si eso Bueno, o sea Se va por metal Tenemos metal, sí Pero bueno, aquí tenemos 16 más Que ya que estoy Pues enciendo el fuego Y creamos metal Vale Inventario Para crear Ni una de trigo Tenemos El silex Lingote de metal No hay problema Fibra no hay problema Y cristal Tenemos ¿Trajiste el cristal? Está abajo en el cofre Según entras en la puerta A la izquierda O sea que tenemos cristal Y tenemos también Que necesitamos Metal Sin problema Metal ¿Vale? Eh Dividir pila Dividir uno Eh Dividir pila Dividir cantidad Dos, tres, cuatro Buenísima Fargan Vale Y vale Venga Ya tengo Y todo esto Si debe para ir a una cueva entonces Fargan Sí, exacto Para ir a una cueva Súper necesario Para todas No solo para una Para todas las cuevas ya Vale Inventario Tengo el metal Necesitamos la pólvora ¿Cómo se hace la pólvora? Pues te vas Al mortero Y ahí te indica Qué material necesitas Para pólvora Que es fósforo Si no me equivoco Sí, pero la pólvora Yo no la he aprendido ¿Dónde se aprendía? Pues en engramas Pones pólvora Organic polimer No Pólvora Pues no Por engramas no Pero yo creo que si te vas Al mortero Te aparece Fargan Por defecto Eh no La tendrás que aprender Como aprendimos Igual no La has mirado La has mirado Que no, que no tengo pólvora Yo Vale ¿En qué? ¿Me puedes mirar En qué está la pólvora? Pólvora No hace falta De nada Ya lo tengo Había que aprenderla Cabezón Pólvora Fósforo Y carbón Y carbón vegetal Justo las dos cosas Que menos tenemos Pues venga Carbón vegetal Si tenemos bastante ¿Dónde? Pues en algún sitio A ver carbón Mira a ver en los cofres De ahí abajo En los cofres de abajo Se impresa la solución Carbón tengo aquí Y fósforo Tengo todo el que sea necesario Pero cuánto necesitamos Esa es la pregunta A ver Semilla de trigo Tío Pólvora 100 de pólvora Vamos a ver cuánto genera Esto Genera 10 Bueno Tampoco genera tanto Fargan ¿Me subes en el Ascensor o qué? Más carbón Sí Ahora me voy a poner a subirte Ascensor Tranquilo Ahora te subo Corriendo En el ascensor Vale A ver Aquí, 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 aquí Lo he encontrado Lo he encontrado Vamos Encontrado Encontrado Oye, muy importante Hacernos la máquina Para la pólvora de De esto, eh Vale Y entonces ahora Tenemos para hacer pólvora En teoría deberíamos No, ¿por qué no? Porque no tenemos fósforo ¡Adiós! ¿Cuánto fósforo gasta esto? Mucho fósforo ¡Hala, hala! Escucha, escucha No, no, no Esto no es boquepavo Estas pociones O la leche O sea, que gasta No, gasta 10 de 10 de fósforo Tío, no entiendo ¿Se ha consumido todo el fósforo? ¿Qué me estás contando? Fósforo tenemos en las neveras Vale, está aquí Está aquí, joder Me acaba de quedar flipado Digo, si se ha consumido 400 de fósforo Me da un infarto Al miocardio ¿Vale? Eh, fósforo Venga, fósforo ¡Uy, tormenta! Pólvora Vuelvo a casa Fargan sin trigo, eh 8, 9 Y 10 Vale, con esto Ahora necesito más fósforo Piedra y Silex Vegetta, por favor Abajo en el cofre Y también tiene Silex En el primer armario De la izquierda del todo Vale De la zona de armarios Vale De nada 370 Me falta un poco Gracias, Vegetta Gracias Bueno, como estoy cocinando aquí Vegetta O sea, es que me llaman el alquimista, eh Te lo digo Kimmy el alquimista Sí Vale, perfecto Entonces Miramos Fabricación Y ya solo nos faltaría Fibra y cristal 40 de cristal Que donde dijiste que lo dejaste Abajo Según entras a la izquierda Vale Cristal Quieto, quieto Tira Vete, vete, vete Aquí ¿Dónde está el cristal, Vegetta? Según entras a la izquierda Ahí Vale Cristal Vale Y ahora con esto Cogemos por aquí Y lo vamos poniendo Entonces ya casi tengo todo Vale Cristal Eh, tela Vegetta Sí ¿Cómo se hace la tela? No, no Tela no Vale Y ahora Con esto ¿Qué haces? Estás te quieto Por favor Te lo pido, eh Y ahora con esto Hacemos Eh, fibra, fibra Siente fibra, tío Joder, farganejo Espérate, para, para Quieto Tírame la fibra Ahora has cogido un montón, ¿no? De las plantas No Pero no hay fibra Vámonos ¿No tienes fibra? En el trike Eh, sí En el trike ¿Tendrás? Calla, calla, calla Escandaloso Toma Perfecto Vale Y ahora mira, Vegetta Que te estés quieto Pero es que mírame ¿Dónde estoy? Fargan ¿Te piensas que no soy suficiente Mada? ¿Sabes? Vale, Vegetta Atento Lo que tengo ¿Vale? Mira Vale Mira Sígueme Y mira Sígueme ¿Estás preparado para ver Algo súper épico? Te sigo Medio episodio haciendo esto Imagino que merecerá la pena ¿Merecerá la pena? ¡Ja! Me llaman el Spiderman Y puedo bajar, ¿eh? Si quiero bajo Si le doy aquí ¿Me has hecho una para mí? No Te la tengo que hacer Así que vamos Venga, pues dale No, no Dale, dale tú Te voy a dar Todos los materiales que tengo Estoy hambriento Estoy hambriento Estoy hambriento Necesito comida, ¿eh? Vaya Yo tengo comida Y tú tienes para hacerme eso Podrías hacerme eso Y yo te doy comida Tírame comida No, no Hombre Hazlo tú Hazlo tú Esto lo haciendo, ¿vale? Menudo compañero asqueroso Eh, dame algo de comida Toma Lo que te mereces Vale, genial Has recogido ¿Hemos encontrado al final eso? ¿Pero qué haces dándome esto? Aliméntate con lo que te mereces Esto asqueroso Dame Fargan Me voy a comer las 400 Toma Dame para craftear Fargan A ver, vas a necesitar ¿Cristal? ¿Pero me lo das o...? Sí, sí Porque le he dado a alguien Esto 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 ¿Vale? Sí Vete al nivel 30 Y apréndelo ¿Lo has aprendido? Sí, ya lo he aprendido Coge esto, coge esto Ah, esto es para mí Muy bien Gracias Vale, y ahora Vete a la mesa De crafteos Porque necesitas 4 de metal Que eso lo tenemos de sobra Y lo único que te vas a tener que fabricar Es el fósforo Que ya tienes casi toda la piedra aquí Y todo, ¿vale? ¿Y cómo se llama el arma? Eh, grappling No sé qué En nivel 30 En nivel 30 Pero se hace La smithy esta En el smithy No, en el smithy no Vale, Vegetta Tenemos que ir a por los castores ¿Estás preparado? Pero que no sé dónde se craftea esto, Fargan No estoy preparado, no Bueno, pero que luego te lo puedes hacer en tu episodio Y así lo enseñas Vale, venga, sí ¿Vale? Ven Sí De todas formas Vamos Dime Te voy a enseñar un poquito Vale, toma Píllalo Vale Porque si no No vas a saber cómo se hace A ver Fíjate que todo lo que yo hago Lo hago por dos Pues él no puede Sí, pero es que no tenía para hacer por dos Espérate Runflare Vale A ver, te explico ¿Vale? Te lo tiro, eh Sí, sí Píllalo Píllalo Sí Píllalo ahí Está en el suelo Póntelo en el uno Vente, por ejemplo Aquí ¿Quieres hacerlo épico O cómo quieres hacerlo? Épico, siempre Vale, puedes saltar Pero rápidamente Tendrías que tener reflejos Para apuntar a la pared Y disparar al muro ¿Vale? ¿A ese muro de enfrente? Sí No, no Vas a saltar desde aquí Y te das la vuelta ¡Pum! Y te enganchas ¿Crees que eres capaz de hacerlo? Te lo hago yo primero No, no lo hago yo Disparo con clic izquierdo Clic izquierdo Pero tienes que saltar aquí ¿Vale? Saltas Miras a la pared Y ¡Pum! Disparas clic izquierdo ¿Vale? ¡Sua! ¡Pah! ¿Y ahora? ¿Qué ha pasado? ¡Ih! Aquí estoy ¿Lo tienes, no? ¿Lo tengo? ¿Es infinito? Es infinito Es infinito Ahora tienes que bajar Baja y enganchate al suelo Baja y enganchate a este suelo Para venir hasta el suelo C C para descolgarte Y suelo ¡Sube! ¡Sube! ¡Muy bien, Vegetta! ¡Muy bien, eh! ¡Buah, chaval! Que yo ahora cojo y hago ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, yo, 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 manji! ¡Pah! Muy buena, eh Muy buena ¿Vale? Y ahora déjate caer Y cae aquí Muy buena, Vegetta Muy buena ¿Y ahora? ¿Quieres flipar más todavía? ¿Y si me he sujetado a ti? Dime Flipa, mira, ven Eh, mueve, mueve la ruleta Mueve la ruleta del ratón Hasta que ponga No sé qué Flar como fuego Flar o algo así Vale Ahora, ahora Haces lo mismo Dispara a la Saltas, disparas a la pared Y luce Prepárate Hijo de tu madre Pues no me lo ha dado Milagro Oye, súper bonito Se ve, eh, Fargan Fargan Como un niño tonto Si no, yo muero Con esos abrazos Una vez ¿Qué tal? Vale, escucha Dale a botón derecho otra vez Dale a botón derecho otra vez Y para trepan Vale, el derecho es para trepan Perfecto Vale Cógete Cógete un dinosaurio Aunque yo iría andando, eh A por los estos, eh También te digo Yo también Que luego se nos lía Te ayudo Pero ¿qué haces? Ahí, vete a la otra pared Vale, mejor Estoy Vale Vale, pásamela ¿El qué? ¿De qué hablas? Pásame el arma A ver, Fargan A ver, Fargan Te la pasaría Pero esto es Demasiado para un solo hombre Toma, anda, tonto Dame el arma, tonto Madre mía Qué bueno soy Toma, pírala Esta no es el arma Seguro Fácil A ver, ¿se gasta este arma? ¿O es infinita? Cúbrete ¡No! ¡Vegeta! Vale, coge por los huevos A ver cómo me ha dejado la armadura Si es que ya tengo la armadura toda destrozada Ya tengo la armadura toda destrozada Que yo te he dado, Fargan Vámonos Venga, vámonos ¡Furia morada! Vale A ver, ¿y por qué se me ha quitado el escudo? No entiendo A ver, ¿y por qué se me ha quitado el escudo? Como hemos dicho que no Que íbamos a ir a pata ¿El qué se llama? ¿El bolín este? ¿Cuándo le vamos a soltar para que sea libre? Nunca Vale, Fargan Entonces Necesitamos vallas, ¿no? Para los topos Sí, vallas que yo tengo 270 aquí ¡Ah, ah, ah! El narcótico, narcótico Pilla el narcótico ¿Vallas narcóticas? No, no, el narcótico El narcótico en sí Tengo 10 No, no, pero no vallas El narcótico, narcótico Que sí, que tengo 10 Ah, vale, vale, vale Pues venga, vamos Vamos andando entonces Vamos a pata Vale, estamos al lado, ¿no? Estamos cerca, sí Yo te sigo Sígueme Sígueme y te sigo, papi Papi La, 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 la Por cierto ¿Has cogido las semillas de esto entonces? Que no Joder Y has estado en el track dándole caña, ¿no? Sí, sí, pero muchísimo No entiendo Voy a ir por aquí Pues necesitamos para ir para la sopa de Lázaro, tío Que dicen que está riquísima Ya ves Lo bueno es que en esta zona solo hay herbívoros, tío Que podríamos matar a Lázaro perfectamente y listo, ¿sabes? Y no lo he cocinado Vete, 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 vete Antes me aparece un tíneros en la cara, tú Que verde se ve todo esto, ¿eh, Fargan? ¿Esto qué es? ¡Uh! ¡Adiós! Pero bueno, ¿qué le has hecho? ¡Oh! Bueno, 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 bueno ¿Qué le has hecho a este? ¿El dinosaurio? ¿Nada? ¿Cómo que nada? ¿Y por qué se ha enfadado si estos son buenos? Creo que he cogido un huevo del suelo ¡Me he quedado pillado! ¡Me he quedado pillado! ¡Vegeta! Qué malástima, ¿eh? Me he llevado un huevo del suelo, Fargan Pero ¿cómo coges un huevo de dinosaurio, Vegetta? ¿Cómo coges un huevo de dinosaurio en la cara del dinosaurio que le ha puesto el huevo? Pues porque estaba ahí y digo Pues esto es gratis, ¿eh? Sí, gratis A costa de mi vida A costa de mi vida No, no he muerto, ¿qué va? Reapareciendo en la gama que estoy Vamos a mi cadáver Es que no solo he muerto Me ha roto toda la armadura de metal Todo ¡Ostras! ¡Ostras, Fargan! ¡Me atacan, me atacan! Claro que te atacan Claro que te atacan Que lleva su huevo Y me llaman por teléfono ahora Que no sé quién será ¡Ah! Qué bien Vale Bueno, acabo de pegarme una leche Eh, Vegetta Eh, mi cadáver Debería estar por aquí, ¿no? Mi cadáver debería estar por aquí ¿Pero quién te llama, chicos? No sé, no sé Insisten Siguen insistiendo, tú Dile que estás aquí jugando A ver, déjame un segundito A ver quién me llama Que me pique la curiosidad Bueno, tú Es medio episodio Llamada por teléfono Es que a lo mejor es importante No lo sé ¿Pero quién te va a llamar Que sea importante, Fargan? No lo sé A ver quién es ¿Dónde está mi cuerpo? Pues no sé ¿Fargan? ¿Fargan? Ya está, Vegetta Estoy ¿Dónde está mi cuerpo, tú? Pues ¿Dónde estoy yo? Por esa zona, me imagino Sí, sí, le veo Le veo Está aquí ¿En serio? ¿Me lo estás contando, tío? Vegetta, me cago en tu madre ¿Quién te llama? Tú, inútil Bueno, bueno, bueno Una araña Una hermiga nivel 55, tú Vegetta, que me dejes de llamar ¿Te estás poniendo nerviosito, Varga? Me estoy poniendo nerviosito Y me ha rencorado aquí una araña, tío He cogido un arca de estas, ¿eh? Venga Venga, por lista Por espabilada Venga Y dame tu chitín Estás dura, eh, hormiguita También te digo Esta hormiguita Es de las más duras que he visto Mucho tiempo ¡Úrete! ¡Ah! Vegetta, que me matas ¡Que me matas! No, que te da con el puño, tonto Que te da con un puño Bueno, no tengo equipo, prácticamente Que lo sepas No tengo nada, prácticamente Vale, ¿Vas a por los castores o qué? Voy en tetas, sí, vamos a por los castores Pero voy en tetas, ¿eh? Esta araña, ¿qué te pasa? Muerta Por favor, no cojas huevos del suelo Por favor, te lo pido ¿Que me está atacando? ¿Fargan? Una araña, sí Una hormiguita Una hormiguita A ver, aquí había un carnívoro antes, ¿eh? Yo no quiero morir ¡Un castor, un castor! Nivel 50 A ver, tampoco busques aquí Bueno, pero habrá más castores Digo yo Hay un lago aquí lleno de castores La caca me la puedo llevar, ¿no? No creo que se ofendan No Los castores deben de ser súper sencillos Porque, ¿te acuerdas que no corría mucho? Aquí hay un castor Nivel Aquí hay dos Eh, me han envenenado Vegetta, Vegetta ¿Vegeta? ¿Qué? ¿Qué? ¿Craseado el juego? ¿Puede ser? Yo sigo jugando De hecho, tengo un castor 130 Súper bonito Se me acaba de crasear el juego Vegetta Se me acaba de crasear el juego Vale, chicos Estamos aquí de nuevo Se me ha caído La conexión con el anfitrión del servidor Vamos, básicamente Se me ha caído el servidor Entonces, lo que vamos a hacer Vegetta Habías dicho que habías visto Uno nivel ciento y pico, ¿no? 130 Uno muy bonito ¿Qué es este? ¿Será este? A ver, este Pues no 130, Fargan Este, este, este Vale, vale, vale Pues vamos a por él ¿Estás preparado para dispararle? Eh, sí Pero en el agua, no En el agua, no Vale, pues ¿Cómo le sacamos del agua? Bueno, le traemos Que cuando le pegamos un disparo Vendrá por nosotros, ¿no? ¿Dónde está? Le golpeo Aquí está 130 Le disparo Le he dado Yo también ¿Por qué no ataca? Sí, me ataca Me ataca, me ataca Me ataca Vale, va por ti Va por ti Perfecto, perfecto Sácale del agua Buena, buena Llévatelo hacia el bíboros Llévatelo hacia el bíboros ¡Vegeta! ¡Se le están comiendo! Dios, Dios Madre mía, madre mía Lo de, lo de llévatelo Hacia el bíboros ¡Le defendemos, le defendemos! ¿Qué vamos a defender, Vegetta? Que te van a reventar Si se la han comido ya Te están persiguiendo 50 raptors Que no, que no Que hagan al castor ¿En serio? Claro ¿Qué dices? Vale, pues está Estará muy tocado Estará muy tocado, eh Ayúdame No sé si estará tocado o no ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es de los dos? Da igual Los dos Vale A ver Vale, detengo, detengo Pero si el otro es 145 El otro es 145 Los dos, los dos Pillamos los dos Uno para cada uno Les estoy dando, eh Y yo, y yo Vale, creo que cada uno Ha elegido su camino Adiós, 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 adiós Vegetta que me mata Me mata el castor ¿Qué castor, tú? Vale, Fargan Lo he bugueado Se va ¡Ah! Me mata, me mata un castor Me mata un castor Esto es lo más triste de mi vida Fargan Que me mata un castor, eh Que el mío se ha ido, Fargan El mío está por el agua, eh, Fargan Va a salir por tu zona, Fargan Que me, que me, que me Que me mata Vegetta ¿Cuánto te van a dar en dos mil Estos castores? Mucho, mucho Bueno, me va a matar a mí este Vegetta Su madre Su madre Estoy a un toque Estoy corriendo como si no hubiera mañana Madre mía lo que le está costando Madre mía lo que le está costando Dormirse al castorcito ¡Ah! Las piedras, las piedras, las piedras Por las piedras, por las piedras, por las piedras Vale Te tengo dominado, eh Yo tengo comida, Fargan Y me estoy muriendo Me tengo muriendo en una piedra Este es mío ya, eh Yo he perdido al castor mío Vegetta, estoy aquí con él en una piedra El mío ha escapado, creo Y el mío no sé de esta tampoco Que tenía que ir a una piedra O se ha dormido Vegetta, he perdido al castor Sí, sí, me lo creo Y yo el mío Fogata ¿Cómo le he podido perder? Es este, es este No, este tío es el 60 Pero, tío No, no, está aquí Es este ¡Es este! Bueno Bueno, que me ha matado el castor Vegetta, ven donde mi cuerpo Ven donde mi cuerpo Ya, ya, que no sé dónde está tu cuerpo Que, vamos a ver Fargan Vale, vale Me describe dónde está tu cuerpo Sí, creo que sé dónde está Reapareceré en la cama Voy a por él Tío, pero cuántas flechas necesita un castor, tío Un castor Muchísimas Por Dios, un castor Muchísimas A mí el mío se me ha escapado Yo le tengo ahí en mi cadáver, tío Voy a ver si puedo localizarle Estoy buscando Es nivel 145, tío Nivel 145 Estoy cerca del lago Estoy llegando Hay que darle en la cabeza, ¿no? Supuestamente, Fargan Estoy dando en la cabeza Le iba corriendo ¿Qué me está atacando, tío? ¿Qué es esto? Buah, de mierda Si no me tienen nada que robar Vale Mira, aquí hay otro huevo Toma Cagadita Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Está por ahí Está por la roca por la que me ha matado Veo mi cuerpo Veo mi cuerpo Así que tiene que estar cerca Vale, Fargan Yo estoy buscándolo por si encontrase Pero es que no... Ni idea ¿Ves mi cuerpo? No, no, no Ah, claro, tú no lo ves ¡Uh! Bueno, bueno, bueno Fargan, estoy muerto Me está matando un raptor Al lado del lago ¿Dónde está mi cuerpo? Aquí Llevo al castor aquí, ¿eh? ¡Uh! Fargan Sí, sí Sí, sí, ¿qué? Sí, sí, que no puedo ir Vegetta Sí, sí, que... ¡Que me persigue un raptor! Tengo aquí a... Le tengo aquí, tío Nivel 60 Este es nivel 60 Se va, se va, se va Bueno, bueno, bueno Bueno Vale Tío, le he perdido otra vez, tío No ha podido ir muy lejos, ¿eh? Son complicados, ¿eh? Es decir ¡Uf! Es que tengo aquí a uno... Yo le he metido 20 flechas, Fargan Y no caía Tenemos que... Tenemos que habernos centrado Los dos en uno Quizá Tiene que estar por aquí, Vegetta No es ese Es el nivel 60 El que está ahí Me ha matado aquí Y se habrá ido O al río Aquí está uno A ver ese ¿Qué nivel es? Es el nivel 60, será 145 Anda, vente aquí Vale, ¿dónde estás? A ver Subo donde estabas antes Estoy en la roca Estoy en la roca que estaba Voy a ver si te veo Si le traes a esta roca Le bugueamos, ¿vale? Que no sé dónde está, Fargan Estoy a la orilla del lago Vale, te veo, te veo, te veo Te veo Vale, sígueme Te veo Te estoy viendo Te estoy viendo Aquí está Te sigo Vale, le pegamos Y nos subimos a esta roca Que tengo justo detrás mía, ¿vale? A la de tres ¿Cuál, cuál, cuál? Una, dos No sé ni dónde estás Mira, vente Estoy aquí Estoy a tu lado Estoy a tu lado Vegetta Vegetta Si casi te... Vamos, casi me huelen los tobacos Que está huyendo Que está huyendo Que está huyendo, Fargan Que está huyendo Pues venga, eso es que está a punto Pues va a hacer un raptor No, que te atraiga Atráele, atráele, atráele Atráele Tienes un raptor alfa Tienes un raptor alfa detrás Atráele Vale, viene a por mí Viene a por mí Súbete a esta piedra Voy Pero bueno, este tío Vale, ya está Tiene esta piedra No puede subir Bugueado Bugueado Tiros en la cabeza Vale Y ese de la derecha ¿Cuál es? Este se apunta también a la fiesta No sé por qué Pero creo que el que queremos Es este, ¿vale? A ver, tenemos flechas de sobra Mira, si aguanta lo mismo que un Rex Me da un infarto, te lo digo Se ha dormido Se ha dormido Vale, el otro No, no, no se ha dormido No, no, no se ha dormido Estamos fallando, ¿eh, Fargan? A ver si se duerme Bueno, tío Ahora parece que hay que huir Aprovecha Bueno, pero es que parece un porco spin De las flechas que lleva encima Vamos, vamos A por él A por él ¿Dónde va? Que se nos diga Toma Vale, dormido Vale, perfecto ¡Oh! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Lo habíamos conseguido Se me está cogiendo Se me está cogiendo la la conda Estábamos tan cerca Estábamos tan cerca Estábamos tan cerca Estábamos tan cerca, Vegetta Pues nada, chicos Vamos a dejar el episodio por aquí Espero que os haya gustado Necesitamos conseguir unos castores Los conseguiremos Lo intentaremos conseguir En el episodio siguiente Que será el episodio de Vegetta Y nos vemos en el siguiente gameplay Un saludito Y hasta la próxima Yo desisto ¡Chao! ¡Chao!